Bueno, estamos con el arquitecto Daniel Boletieri, esta noche con el Centro Cultural Aquina Drogue, saludando a Sandra aquí. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, saludando a Sandra y visitando esta casa donde sobrevuelan ángeles, ángeles muy creativos. Sobrevuela el ángel de Bijú, que tanto le dio a nuestro pueblo, a nuestro distrito, con su arte. Enamorada de su pueblo, enamorada de la Drogue, enamorada de la Drogue, enamorada de la Drogue, puso en sus pinceles todo el arte para retratar al pueblo como nadie. Y Sandra, una digna heredera que lleva adelante este centro con mucha vocación, pasión y dedicación. Daniel, ¿la arquitectura ha puesto fuerte? ¿También del arte, la cultura? Sí. Bueno, es una dedicación profesional. El arquitecto es un artista también y trata de modificar o de crear el hábitat del ser humano. Así que esta casa la siento como propia. Daniel, cambiando a tu pregunta del ángulo de información de los temas, ¿cómo está el Frente Renovador del Mirante Drogue y cómo lo ves a Massa? A Massa lo veo muy bien, muy fuerte. Y el Frente Renovador es local y trabajando mucho con un bloque de seis concejales que, más allá de discrepancias circunstanciales, trabajamos juntos, en unidad, presentando proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los seis concejales por igual. Bueno, contanos, Daniel, ¿está viviendo muy bien Massa? Massa está viviendo muy bien en la provincia de Buenos Aires. Creo que el clamor popular va a ser que sea candidato el año que viene. Y yo no duro, va a ser presidente de la Nación en el año 2015. No te he equipado con eso. ¿Estás muy seguro? ¿Y qué te vas a hacer? Me baso en los 60 años de vida, las experiencias vividas, en un gobierno nacional que no entiende la necesidad del pueblo argentino. Que fija políticas para un sector menor de la población, no entiende que son 45 millones de argentinos. No 5 millones de argentinos. Y Sergio Massa es el que entiende lo que el pueblo necesita. Tiene el mejor equipo socioeconómico, tiene el mejor equipo en el área de cultura. Estamos trabajando muy fortemente, incluso somos profesionales de la arquitectura y la ingeniería, en un plan director para dar vuelta como una media a la realidad de la Argentina. Cuando en 2019 Sergio sea presidente de la Nación. Tiene mucha gana de cultura de costa, ¿no? Muchas gana, sí. ¿Prabajas por la provincia? Desintensable. Esa es nuestra tarea. Daniel, preguntarte una de las últimas preguntas. ¿Cómo se define la candidatura en el área de la industria? ¿Cómo se equilibra más? ¿Hable te referís? No, los sectores, no, los espacios de ahí. Yo creo particularmente que el Frente Renovador no va a haber interna. Se va a definir cómo se definen en los espacios que están creciendo, el Frente Renovador es una de ellas, por acuerdo. Y si tenemos que hacer una fecha de interna, seguramente la vamos a desarrollar con una muestra de sí. Particularmente creo que no se va a dar. Los sectores que formamos parte del Frente Renovador local, no vamos a poner de acuerdo y vamos a conformar una lista local con los mejores hombres. ¿Cómo está la agrupación, Daniel? Muy bien, muy bien. Con mucho reconocimiento a nivel provincial y nacional por parte del espacio y eso nos enorgullece. ¿Qué fecha cuando viene Massa? Sergio está muy apretado con la agenda, hubo una posibilidad concreta de que viniera hace 10 días. Luego se abortó y seguramente en los próximos días no escapa de los primeros días de octubre y lo tenemos a Massa en el distrito. Haciendo una de esas actuales recorridas y luego charlando con la militares, con los compañeros dirigentes. ¿Qué tenés ganas de decirle al pueblo de Liberante Bram? Que hay un grupo de dirigentes del Frente Renovador que están trabajando para mejorar la calidad de vida de ellos desde el Consejo Deliberante hoy. Seis consejales que trabajan con proyectos para mejorar la calidad de vida. Y hay que apoyar al intendente local que tiene que tener el apoyo de las fuerzas opositoras porque es una tarea encomiable la que tiene que llevar adelante. ya que no tiene su gobierno local el mismo signo político que el gobierno nacional y el gobierno proletario. A pesar de todas las cosas que pasaron en su momento, ¿enés militares? ¿Hacías el apoyo de la iniciativa? No, no. ¿Lo cambiaste vos? Puedo tener discrepancias en las políticas, en las políticas, pero al intendente hay que apoyarlo. Al intendente hay que apoyarlo y hay que acercarle propuestas para que mejore la gestión. Que por supuesto tiene que mejorar, pero hay que apoyarlo. ¿Alguien que, de verdad, yo no me quiero decir, puede abrir la puerta a Cacallares para que no se pasen por la iniciativa? Yo creo que las fuerzas populares tarde o temprano van a confundir en un mismo espacio. Creo que es difícil de cara al año 2017 que eso se pueda dar, que el peronismo pueda unificarse de cara al 2017. Pero sin duda eso va a pasar de cara al 2019, con los mejores sonidos. Gracias, David. Gracias a ustedes.